bueno 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 buenas comenzamos una vez más comenzamos con la pool número 3 tenemos a lord nick el veterano de legacy de la comunidad sanpedrana contra draguiri tenemos picas y contra de ninja que solía ser conocido por su mega man estamos viendo aquí con un pico vamos a ver cómo le va mario como estamos hoy todo muy bien personalmente no he visto mucho el pico de aquí estamos viendo aquí haciendo los los luchos del vaker viene de parte de él busca el tercero logra conectar el counter, lo spakea pero... y lo doja seneside definitivamente un clown fiesta un increíble clown fiesta comenzamos así en este primer juego, seneside parte de ambos la primera entrada la consigue draguiri una idea es más y lo increíble a pensar que parte de él tenemos un poco de neutral, draguiri tratando de hacer un break to main counter excelente punish de parte de él se están castigando mutuamente la verdad por los momentos no se ve su función neutral sino que mucha agresión de parte de ambos estamos justamente buscando el golpe aunque ves la agresión de todos te estás pensando en cuenta que está muy fiendo casi la mayoría de su movimiento correcto, bueno Kilo, ya tenemos desde una pelea porque vamos a ver quién es el que termina predominando uy... el campeonato conectado a Rengiri que le lee el rol pero no castiga a tiempo el swing que le castigarlo con un match de a los kills bastantes opciones son los kills que estamos buscando aquí ahorita uy le lee el rol como funcionó eso literalmente le cargó el force smash en la cara wow bueno, definitivamente fue un mal roll into stage de parte de Rengiri castigando estos stocks y pues estamos con SIG con una lead de 74% en la segunda stock está siguiendo sus buenos pikachu eso fue una stock definitivamente mal DI de parte de SIG definitivamente pudo haber vivido eso sé que Pikachu es demasiado liviano pero no creo que haya matado de esa forma tan... de hecho la verdad en esta situación creo que el que tiene la ventaja es Dragiri Dragiri siendo un personaje más pesado que Pikachu es el que puede sobrevivir más tiempo si le logra conectar un buen combo en high percentage creo que Dragiri se puede llevar a este primer juego pero tiene que tener bastante cuidado con los counters SIG puede castigarlo y si lo castiga en high percentage eso va a ser su stock y el gain cuidado con los SIG no 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 que... no no es que... la... no 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 Force Smash, demasiado cerca, Sneak está tratando por ese Thunder, pero no lo logró, pero excelente, excelente Force Smash Ahí está el Punish que te dije, un Punish que lleva las opciones on save que estaba haciendo Draghiri, Sneak se lleva el primer Muy bien, de parte de Lord Sneak, que vino aquí para llevarse el torneo Estamos viendo como Sneak es el favorito del pueblo, toda la gente apoyando a Sneak Draghiri tiene que sentir esa presión ahorita, probablemente está un poco nervioso al respecto Vamos a ver cuáles van a ser los counterpicks a un cambio de personaje Lograste ver a qué stage van a jugar ahorita Si no me equivoco, creo que piquearon Laila Bueno, pero en fin, Sneak fue el que cambió de personaje No, no fue Laila, es poco en serio Y volvemos al Estadio Nacional Nuevamente, Sneak o Lucina es uno de sus tips que definitivamente él ha usado en el pasado Y es muy interesante volverlo a verlo Claro, Lucina es uno de los personajes que es uno de los más sencillos de usar Uno de los mejores personajes del juego Porque más consistente que Marge el sentido de sus movimientos Pero definitivamente Lucina tiene esta matcha de favor contra Gringo Definitivamente Lucina es un personaje de la parte de otro Creo que esto es lo que está buscando ahorita Sneak castigado De una forma más contundente de la victoria de Draghiri Y pues vamos a ver qué ajustes pueden hacer ahorita los jugadores De hacer gris, pero no logra matar todavía Creo que tuvo el sweet spot Excelente gran parte de Draghiri Le busca el palo con el air dodge No logra conseguir currar Backer Downer a Backer Buen punish de parte de Sneak Vamos a ver si el extra Uy, se le recupera un test Pero Rocteo no logra conectar para llevarse otro stock Cuidado con el air dodge Vamos a ver quién pierde la primera stock En este caso es Draghiri Eso tiene que ponerle bastante nervios dentro de él Porque perder la primera stock Cuando estás en una desventaja La verdad que te pone una presión muy fea Y aún más cuando estás en el escenario principal Sneak Con una buena ventaja ahorita Con 98% en su primer off Y Lucina Demasiado consiguiente con su strength Debería hacer sus upfares A otro siguiente upfares Y Sneak está aprovechando el kit de Lucina Para poder aprovechar con esta ventaja El extra de Sneak es increíble Buen Backer Matando al 90% Draghiri ya en su último stock Y vamos a ver si puede ser Draghiri para hacer una comeback Porque como siempre decimos Es Virgo, ¿no? Señores, se siente el olor Se siente el olor a Virgo No, 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 no Uy Se siente el olor a Virgo Se siente el olor a Virgo Está buscando desesperadamente a esa stock Draghiri Y Sneak le tira el toque con la Juju spec No cae en ese counter Uy No lo logra castigar el tiempo Huele a Virgo, huele a Virgo Tiene que tener cuidado Draghiri No quiere ser en el que se llega un Virgo ahorita No conecta ese counter No conecta ese counter No conecta ese counter No conecta ese counter Bueno... El Comentator's Curve Más que todo Sigo, definitivamente Eh... Le leí un bien el air dodge Into... En el stage Para poder acabar la primera stock Pero... Draghiri Tiene que lidiar aún Contra Luzina Contra un stadium Con una ventaja Y una stock Pero... Vamos Ninguna partida es más Termina este video de la game Que Draghiri Ahorita tiene que mantener la calma Estar empezando a punishar Las opciones de Sneak Que está tratando de hacer Pero le pone bastante presión En la plataforma Pero bueno La cosa sabe que esta es un... Tiene que hacer un buen combat Es posible Pero... Está bastante difícil Y aún más considerado Del calibre de Sneak Draghiri Tratando de hacer una conversión Para terminar la segunda stock Y si te das cuenta ahorita Eh... Draghiri con... Fue porcentaje 82% Y Sneak No está buscando La forma de terminar la stock Tiene Rage Y... Un buen smash De Luzina Terminaría eso Trata de ir por el otro No logra ninguna conversión Wifea El counter Tiene Rage Tiene Rage Tiene Rage El top Y Sneak La está aprovechando Y intentando pegarla Un buen Ezio Parece que es un Ezio Uy... Tengo que paickearlo Sin miedo Draghi Y ahora es su última stock Los dos muy velones Se van off stage Wifea Tiene que ser la última stock Todavía Otro ton de parte de Sneak Sneak está jugando aquí Con puro disrespect Pero no le está saliendo Eso Pero... Punfer se lleva la stock Y Sneak Se lleva el Z Draghi va para Tuzer Y Sneak va avanzando En la Braclet Buena partida de los dos Espero que esos tons De parte de Sneak Es forma de decir Buen juego Me cae muy bien Y espero que no sea una forma De ser bien Como decimos nosotros Será que Sneak Es el villano de la comunidad